Desde que te fuiste, todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo ya no son igual Esta historia, este cuento ha quedado en el pasado No lloro de tristeza, lloro de felicidad Es que este ha sido de mi lado me ha dejado Pero ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí, chapallera, déjame solo que me voy a rumbear Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Lloro, tiro de alegría Que te fuiste de mi vida Lloro, tiro de felicidad Y ahora nada me interesa Si te fuiste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El enemigo está vigilando a mi ron Mujeres y fiesta Mi vida está gobernando No importa que llegue tarde No tengo jeba que me esté peleando 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 El enemigo me está molestando Venga, la ronja está comenzando No tengo jeba que me esté peleando Pero... Lloro, tiro de alegría Yo lloro, yo lloro de felicidad Y ahora nada me interesa Si te fuiste, no vuelvas más Y dice Pose, pose, pose 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 Oye, oye Pose, pose, pose Yo me liberé de ti Pose, pose, pose De ti no quiero saber Pose, pose, pose Yo me liberé, me liberé Pose, pose, pose Que yo me liberé, me liberé Pose, pose, pose Que yo me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé Pose, pose, pose Yo me liberé Pose, pose, pose Pose, pose Pose, pose ¡Uh!